¡Let's go! el dolor que tengo es que tú vaya a pensar que yo soy un irresponsable yo decía Chalju, vas a decir que yo soy un irresponsable, que yo soy un desastre no, para nada, para nada si todo está grabando nada más falta que ahora que terminemos y que Karina no se grabó nada no se grabó nada Karina, ¿cómo hacemos? que lo vi hoy en el ay pero está muy bueno en el episodio de Carlos con Juan Carlos Pichardo ah claro, y dijiste busco este mismo sí hombre, yo no lo había probado nada más escuché que era californiado y vi que era un red blend y yo dije bueno es suave es suavecito, bien Carlos no tiene buen gusto o sea que alguien se lo sugirió porque está muy bueno Carlos tiene buen gusto en pocas cosas exacto, yo estoy de acuerdo te quiero por lo menos en los amigos tiene buen gusto ah eso sí, yo creo que sí yo soy una gran amiga de él dejando la humildad yo quiero pensar porque ya no queremos yo quiero pensar que yo soy amigo de él también yo lo considero mi amigo si no, Carlos lo siento pero sí tú me lo que tú más disfrutas tomar es vino lo único que bebo sí sí yo no lo que pasa es que yo empecé a consumir alcohol específicamente vino de adulta yo nunca o sea a mí el alcohol y yo como que nunca tuve una muy buena relación nunca me gustó el sabor y cuando yo me casé con Federico él siempre me decía no bebemos un vinito mi amor y entonces él abría la botella yo paséle el coro claro él abría la botella yo le decía claro mi amor ábrela y entonces yo probaba el vino dos tragos el que no bebe con dos tragos es más que suficiente claro hasta un día que él peleando me dijo yo no abro una botella de vino más yo no puedo estar abriendo vino para terminar bebiéndomelo yo solo voy a terminar alcohólico bueno y así de a poquito él me fue como me fui acostumbrando al paladar pero solo al vino o sea tú me das cualquier otra bueno y espumante puedo beber también que es de la misma familia del vino si 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 mira que chulo yo no yo he empezado a tomar y a entender porque ciertamente hay un proceso de disfrutárselo espectacular es un mundo es una cultura no ya yo soy toda una conocedora ya yo he ido a muchísimos lugares solamente a visitar viñedos y ya ya estoy del otro lado ay 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 si ya te estás exacto ya estoy del otro lado porque hay dos grupos claro el que toma vino y sabe lo que está tomando exacto y debe buscar la forma de decir mira este vino tiene cuerpo tiene no sé qué cosa al olor es dulce yo no llego a tanto ahora yo sé definir qué es un buen vino y qué no pero tú estás más para allá tú estás más para allá que del otro lado si claro el que se lo bebe como sea no mi mamá tú le da oye a mi mamá tú le da tiner y le dices que vino y le pones colorante y ahí lo va a beber feliz de la vida ay Dios mío Dios mío y tú tienes que tomártelo en copa así o tú no tienes problema tú sabes que a mí me gusta así Federico no le gusta mi esposo dice que el vino es en copa y tiene que ser grande a mí me gustan este tipo de copas sin el ¿cómo se llama esto? sin el palito sin el tallo me gusta más así me parece más más cómodo porque lo otro como muy estético es parte de la misma cultura del vino pero me gusta más más practicidad yo creo que esto esto nos ha acercado más claro sí 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 es verdad sí o sea digo que o sea que ese tipo de empezar a ver gente tomárselo así sí nos ha como que ha acercado más a la gente al vino quizá ahora pensando eso que tú dices un poco más relajado porque el tema disfrutarlo sí tengo que juntar a Fede para que me dé la fórmula porque la dichosa no no hay forma no toma vino no ella lo único que toma y volvió a tomarse una el otro día o media porque terminé tomándome la yo a ella le gusta la Smirnoff que es como una cerveza pero no es cerveza es un juguito va a pasar un rato pero y se toma uno y ya y si se lo toma entero porque no se lo toma no hay forma aquí yo no puedo de tapar un vino si yo de tapar una botella de vino te la bebes como mi marido pero yo exacto o me la tomo o me la tomo o me la tomo en tres días entonces termino bebiendo una sangría exactamente tengo que meterle en la nevera bueno pues tenemos que juntarte con Fede porque yo no sé cómo lo logró pero lo logró yo creo que un tema de costumbre al paladar es como el que no bebe café que empieza a beber café como todo lo que tiene un sabor muy particular que tú tienes que acostumbrarte a él ahora tú tienes que tener la intención un motivo yo tenía el motivo de que mi marido me dijo no abro una botella de vino más y él como argentino que está acostumbrado a que hasta con la comida se bebe uno un vino yo dije bueno déjame hacer un pequeño esfuerzo y no me arrepiento tú sabes que te oí diciendo el otro día en el programa que tú inmediatamente te despiertas bueno tú bueno ya tú tú haces podcast y tú sabes que hay muchos saltos ajá pero que inmediatamente tú te despiertas no me acuerdo qué era lo que estaban hablando que Sergio dijo ah no Karina pero ya te veo yo abrazando árboles y tú dijiste bueno yo desde que me despierto pongo los pies en la tierra descalzo o sea por qué es eso y de dónde viene eso mira te voy a explicar yo creo que esto es algo que yo nunca o sea no tengo vergüenza de decirlo creo que eventualmente lo he hablado públicamente pero yo viví un momento muy difícil de mi vida alrededor de un tema de un trastorno de ansiedad con el que todavía estoy bregando y a veces uno vive una vida como tan rápida que uno no se da cuenta que no se da puede parecer trillado ridículo romántico dile como tú quieras pero uno no se da el tiempo de vivir el momento presente porque uno está pendiente a que tengo los compromisos que tengo tengo que llevar al niño al colegio tengo que pagar tal cosa tengo que una maestría hoy y no tiene tiempo para sentarse a beber un café tranquilo entonces a partir de esa situación que yo tuve con mi salud mental una de las cosas que a mí me aconsejaron es necesitas tiempo para ti en el ahora olvídate de lo que va a pasar mañana pasado ayer si algo pasó mal ayer y entonces empecé a hacer una serie de ejercicio que yo he dicho que después de viajar me cogió con mata pero no fue que me cogió con mata es que yo toda la mañana me levanto lo primero que hago es prepararme el café mi sistema no sube sin café y entonces en ese momento que yo decía ok yo me sentía perdida porque mi mañana era una locura era salir levantarme todo rápido llevar al niño al colegio ahora yo tengo mi café y en ese momento yo dije ok que lo que uno hace para vivir el ahora pues Federico está en el gimnasio de los niños en el colegio que es lo que uno hace ahora y empecé a leer un poco empecé a meditar empecé y me empezó a dar resultados y yo lo primero que hago en la mañana en mi café me quito mis zapatos toco mi tierra y empiezo a ver todas mis matas empecé con una matica que dije a ver si no la mato porque nunca tuve mano para eso y es un poco yo creo que es un poco conectar con el ahora conectar con el presente te digo siempre me pareció de ay por favor ese positivismo en su momento me parecía tan absurdo y ridículo porque uno tiende a ser muy pragmático y uno es como un superhéroe a prueba de todo todo necesita ser lógico exacto entonces nada me metí como en ese mundo de buscar un poco un espacio una conexión diferente conmigo y con las cosas que me rodean tú tú eres creyente tú eres una persona sí yo creo en Dios no soy religiosa religiosa pero creo en Dios entonces me dicen una contradicción que tenemos los seres humanos que a pesar de creer en Dios por ejemplo en tu caso buscamos la lógica en otras cosas es inevitable es inevitable porque yo creo en Dios y puedo decir por ejemplo mi marido es agnóstico y he tenido un poco que luchar con eso pero yo un poco me fui un poco de su lado porque yo decía la lógica la lógica la lógica que dice la lógica pero al final Jorge el ser humano es espiritual por naturaleza usted puede ser católico evangélico budista practicar meditación lo que sea pero la espiritualidad hay que trabajarla o por lo menos yo aprendí que el ser humano es espiritual y que tiene que buscar un espacio de la forma que quiera comulgar con su Dios pero tiene que tener un espacio y dentro de esa espiritualidad puede estar eso que tú hablabas de la meditación claro eso es espiritualidad no hay que ponerle un nombre o un apellido a esa espiritualidad o sea porque yo no sea católica no quiere decir que yo no sea espiritual porque yo no sea evangélica no quiere decir que yo no sea espiritual y que yo no viva incluso en concordancia con muchas religiones pero que yo no quiero ponerle nombre o sea mi manera de comulgar con Dios es de otra forma y yo entiendo que eso hay que respetárselo a todo el mundo yo escuchándote ese proceso en el que tú dices que tuviste que trabajar tu salud emocional y mental vino con con la pandemia o fue antes fue un detonador la pandemia la pandemia lo detonó sí porque imagínate que tú vives montada en un motor que va a 100 kilómetros por hora y de repente te dicen se paró el motor cuando a mí me dijeron no salga de tu casa no trabaje no nada no hagas nada como tú te acostumbrabas hacer nada entonces yo estaba en mi casa y era como y entonces ahora que uno hace amo mi casa amo mis hijos amo mi esposo amo mi espacio sin embargo me di cuenta en la pandemia que ese espacio que tanto amo a mis hijos sí le he dedicado tiempo pero ese espacio que tanto amo yo lo veía en la mañana y en la noche entonces ese detonador que yo no encontré o sea a mí lo que me pasó es que yo no le encontré sentido o lo que creo que pasó a la vida sin todo lo que tenía en el día a día sin ese ajetreo entonces yo tuve que hacer como una reinvención y hacer un viaje como para adentro para decir pero que yo estoy feliz o sea yo tengo mis hijos sanos yo tengo mi marido yo tengo una casa donde me puedo resguardar en un momento como este pero igual me siento vacía ¿por qué? ¿por qué? porque yo estoy acostumbrada a que yo no pienso en si estoy vacía si estoy llena si estoy triste si estoy feliz porque estoy en ese ajetreo de vida y entonces eso fue un detonador la pandemia definitivamente fue un detonador y fue ese año fue muy difícil sí y tú hay un término que se utiliza que yo que hay una corriente yo no recuerdo ahora si es meditación o que que habla de eso de estar presente en en el ahora pero es un anglicismo estoy tratando de acordarme ¿qué será? mira yo me lo sé todo he leído todo Dios mío pero hay que tiene que ver con meditación y yo hasta grabé un episodio no mío sino de otra persona de un podcast con alguien especialista en eso ay yo me voy a acordar lo voy a voy a hasta buscarlo pero habla de eso de estar presente o sea a eso es a lo que se refiere a vivir en el presente que tú dices el sentirse vacío y es como como ok mi calendario está vacío mi agenda está vacía ¿qué pasa con mi vida? ¿qué pasa con mi vida? exacto yo con lo del andar descalzo uno de los grandes placeres de la vida o sea yo no me lo quito aquí porque te respeto no te lo puedo quitar sin problema en mi casa yo lo primero que hago cuando llego es quitarme los zapatos para mí una de las mejores cosas que trajo la pandemia y yo cuando digo cosas buenas o mejores de toda la situación trato de ser muy cuidadoso y reconozco que hay mucha gente que pasó por situaciones muy difíciles y por ejemplo eso que tú dices que viviste claro o sea y yo mismo yo viví situaciones complicadas en casa pero una de las mejores cosas que trajo la pandemia fue que desde que tú llegaba a un sitio tú tenías que quitarte los zapatos para atrás yo encueraba a mi marido pero qué cosa más chula andar descalzo tú sabes que sí que yo lo encueraba yo no estaba trabajando pero él sí él tenía que hacer algunos trabajos y yo lo encueraba en la calle quítate todo pero si yo soy de andar descalza si yo pudiera andar descalza todo el día lo haría felín es más yo salgo de la vuelta en mi casa y salgo descalza pero en la calle y salgo descalza pase a mi perro descalza la basura descalzo si alguien me viene a traer algo yo bajo descalzo de un prontito y para mí tiene o sea yo no lo yo no lo he pensado pero hay muchas cosas que el ser humano tampoco las piensa simplemente las hace porque conecta con el instinto natural y para mí tiene mucho que ver con eso que tú dices pero eso andar descalzo y esto sentarse y el otro día me topé con una frase que no recuerdo de qué libro que yo había compartido en Instagram que hablaba que una de las cosas que más que más te llenan de humildad es esa es sentarte en el inodoro ¿en serio? sí o sea el ser humano te aterriza claro porque no importa quién tú seas nadie todo el mundo va al baño a hacer exactamente lo mismo el presidente Biden tú puedes ser la reina Isabel claro tú puedes ser Batman claro todos somos los mismos y todos vamos al baño todos somos igual y todos tenemos la misma necesidad exactamente somos seres humanos exactamente mira entonces dentro de todo eso fue que despertó entonces ese proceso que tú viviste fue que despertó la no sé el deseo de compartir lo que tú viviste y lo que te ha ido sanando y haces el podcast por eso sí tú sabes por qué porque After Dark After Dark exacto Karina y Sergio After Dark Sergio y yo estábamos haciendo el programa de la casa como todos que buscaron la forma de resolver en medio de la pandemia y empezamos a hacer el programa de la casa y estando conectados los productores Sergio y yo yo me di cuenta que todos los días los cuatro teníamos una situación en particular había un día que uno de nuestros productores se pasaba todo el programa callado y yo le preguntaba qué te pasa no estoy pasando una situación de tal tipo o sea y empecé a ver alrededor mío tanta gente viviendo situaciones a las que no podía ponerle nombre porque yo quizás con mi conocimiento por mis estudios de psicología yo más o menos sabía por dónde yo andaba porque tú eres psicóloga yo soy psicóloga si yo soy psicóloga de profesión entonces para mí fue fácil yo dije esta cabeza está loca hay que buscarle una regla con todo lo difícil que fue pero yo lo veía quizás desde un punto del conocimiento y lo primero que hice fue ir a un psicólogo porque yo no le tengo miedo a eso eso es como ir a un médico a que te cheque un dedo eso es como yo pongo el ejemplo siempre del vehículo tú le das tanto guate a tu vehículo y vas a cambiarle el aceite carajo hermano que para mí también es muy hipócrita esto que yo estoy diciendo porque yo no yo no he visitado ningún psicólogo que tampoco es obligado si no lo necesitas sí pero en algún momento no es obligado pero yo creo que yo siento de nuevo muy hipócrita de mi parte decirlo pero yo siento que por lo menos una vez al año todos debemos sentarnos con alguien como tú te haces tu chequeo al año de sangre que va es igual con la salud mental entonces de ahí nace ese proyecto porque yo empecé a decirle Sergio mira la gente está pasando por situaciones a las que no puede ponerle nombre entonces vamos a ayudarlo a que le pongan nombre y a lo mejor así le llenamos la cabeza de información y con eso van donde un psicólogo y por lo menos dicen ah espérate esto es lo que me pasa déjame yo ir donde un profesional a ver si realmente es eso increíblemente Jorge tú no te imaginas la cantidad de personas que a nosotros nos escribieron de hecho eso era un proyecto que nosotros entendíamos que era por ese proceso de pandemia y pos pandemia un tiempo pero tuvimos tanta receptividad que yo dije no hay que seguirlo haciendo la gente lo necesita la gente tiene que ponerle un nombre la gente necesita alguien que le diga lo que le está pasando y seguimos haciendo ese proyecto y la verdad ha dejado dinero no ha dejado un peso que quede claro pero ha dejado grandes satisfacciones ni un peso te lo creo porque todavía este es un mercado que los clientes no entienden mucho como es que se mercadea esto pero ojo bueno termina esa idea para decir tal no pero que o sea realmente lo hacemos con todo el propósito de colaborar y lo hacemos con muchísimo entusiasmo porque sabemos que hay mucha gente que lo oye porque sabemos que está llegando aunque no ganemos un peso tú dices lo del mercado y me encanta escucharte decir eso de la intención y el propósito porque hay gente que lo está aprovechando que yo creo que a la larga yo subía un corte de un episodio que terminé grabando solo esta semana y yo creo que a la larga si tu intención es buena tu propósito es bueno siempre te va a ir bien eventualmente la vida te va a retribuir de alguna forma yo digo persigan sus pasiones que al final aunque al principio tú digas tú no me bajes un peso olvídate que la vida te lo arma para que funcione y yo con eso de perseguir las pasiones yo creo porque dentro de todo el rush de terminar de cuadrar el episodio no fui a mis notas viejas porque yo estoy seguro que tú tienes una gran historia de perseguir pasiones con Fede sí o sea definitivamente sí nosotros somos unos descarados Fede y yo empezamos con una mano adelante y una atrás yo quedé embarazada muy joven yo tenía solo 23 años nos casamos cuando yo tenía sí 23 todavía nuestro primer hijo nació a los 24 y mira nosotros no teníamos ni un peso Federico tenía como 12 mil pesos en la cuenta y se lo dio a mi mamá y le dijo doña mira para ayudar en la boda y yo tenía otro 10 mil y lo pagué en mi vestido y nosotros la verdad es que nunca incluso pasando situaciones económicas precarias porque teníamos un niño porque teníamos que avanzar solos nosotros nunca nos desviamos de lo que a nosotros nos gustaba nunca teniendo la posibilidad yo de emplearme yo tengo una carrera Federico publicista pudo haber ido o sea pudimos haber tomado otras decisiones pero nosotros siempre perseguimos nosotros lo que queremos es esto Fede quería a su productora y eso era lo que él quería y al principio no habían clientes pero bueno vamos a seguir echando el pleito y lo mismo yo incluso yo me desarrollé en la psicología poco tiempo en el área industrial porque fue psicología industrial en el que yo me desarrollé y yo me desarrollé ese año y mucha gente me dijo pero tú estás loca tú tienes 22 años ya eres gerente de recursos humanos de una multinacional cómo tú te vas a poner a explorar ahora la televisión yo le dije es que para mí esto es maravilloso esta oportunidad que se me ha dado de entrar a trabajar en la televisión con Freddy Veras que hay gente haciendo cola y a mí se me dio sin yo andarlo buscando y siempre hemos hecho eso o sea perseguir un sueño perseguir algo que no parece interesante es algo que nosotros no negociamos tú dices yo quiero o sea yo tengo deseo de hurgar más en esa historia pero también tengo deseo de escuchar a Fede hablar de esa historia ay vientre yo casi lo traigo que es lo grande debí traerlo no importa no importa me encanta porque entonces con él grabo un episodio también mejor que así pueda hablar lo que quiera pero tú dices lo de yo no sabía tú estás en una multinacional como gerente de recursos humanos como tú dijiste sí me quedé con los dos trabajos inicialmente porque tenía un niño que tenía que dar comida pero me quedaba por ejemplo iba en la mañana temprano y como el programa era al mediodía con Freddy yo lo que hacía era que hacía toda la mañana y en mi horario de almuerzo hacía el programa de televisión y regresaba al oficio al mediodía sí todos juntos no te acuerdas en Supercanal ay cuando porque Federico yo lo conocí ahí porque él fue del grupo de argentinos que vino a montar ese canal a montar Supercanal exacto ya claro que sí lo que pasa es que yo tenía el pelo cortico 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 te acuerdas sí ese fue el momento de ay dios míos si te estoy mirando con el pelo corto ese fue el momento que don Freddy salió de él estaba donde creo que era en el 13 o en el 9 y se fue a Supercanal y wow todo el mundo fue Nuria Freddy Jackie todos se fueron para Supercanal pero que yo te oía hablar del inicio con Freddy y yo no sé por qué yo había borrado Supercanal o sea yo te veía en Freddy Punto no yo tuve mira todos juntos primero de ahí hicimos con Freddy Milagro yo trabajé con Freddy Milagro también una temporada que eso fue en Telecentro y de ahí nos mudamos a que en Telecentro también trabajé en El Gordo de la Semana y de ahí nos mudamos a Color Visión que era entonces ya con Freddy Punto ay dios mío sí eso fue entonces yo vi esa oportunidad yo dije cómo yo voy a desperdiciar una oportunidad que se me está dando de trabajar con Freddy aunque sea para aprender del yo voy a entrar y de hecho es algo que yo nunca pensé mi mamá trabajó siempre en la parte atrás de televisión ella trabajó con Soy la Luna muchos años o sea yo de alguna manera estuve ligada al mundo de la televisión pero lo exploré me enamoré me pareció fascinante la comunicación y dije bueno déjame yo dejar esto a ver cómo me va a ir y bueno mal no me ha ido y por eso yo te digo cuando uno persigue su pasión el dinero sale solo tú dices eso y oigo a Raúl diciéndome en un momento tú tienes la dicha de que ojalá cualquiera con la edad que tú tienes sabe lo que quiere y entonces tú con cuánto 25 ya 24 años fue que entraste a televisión y te diste cuenta que eso era yo no antes 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 yo porque eso fue antes de Federico ah ok acuérdate que yo conocí a Federico ahí yo tenía tú conociste a Federico en el canal 21 20 21 o sea yo entré jovencita trabajé en televisión una chamaquita dijiste esto que esto es lo que yo quiero hacer en mi vida ya o sea después que yo lo exploré que yo vi lo fascinante del mundo además empezar con Freddy fue un para mí fue ver la comunicación desde otro punto de vista porque yo respeto mucho mi trabajo mi trabajo para mí no es una vitrina y lo aprendí de Freddy Freddy no utilizaba la televisión como vitrina la utilizaba como entretenimiento y como su parte social que siempre lo tuvo entonces yo viéndola desde esa perspectiva yo que siempre fui una persona sensible socialmente y que trataba de ayudar en lo que podía con fundaciones vi en este trabajo una forma de amplificar aquellas cosas que a mí me gustaban y me pagaban entonces yo decía bueno vamos a explorarlo al final yo decía yo soy muy joven yo tengo un título cualquier cosa nada me actualizo y vuelvo para atrás o sea yo no le tengo miedo a los fracasos en lo absoluto quizá cuando tenía mis hijos pequeños yo podía decir mira me da un cierto temor de que no pueda cubrir las necesidades de mis hijos pero gracias a Dios yo no me pregunte cómo nosotros salimos a flote nos fue bien y nos ha ido bien pues entonces tuvo jugó un papel importante el quizá no tener esa responsabilidad de un hijo cuando tú tomaste la decisión no claro lógico a lo mejor si tengo mi hijo no me arriesgo pero claro que sí en ese momento yo no tenía ninguna responsabilidad lo peor que podía pasar es volver para atrás y la multinacional me dijo te esperamos aquí cualquier cosa y mira que era un trabajo que yo estaba feliz con sus digamos que retos porque yo era muy joven y había mucha gente mayor ahí que entendía que no tenía que respetarme eso es parte de la juventud a veces la gente mayor entiende que no tiene la capacidad y bueno a lo mejor ese era su entendimiento y yo se lo respeto y entonces esa experiencia que tú tuviste con eso específicamente de gente mayor que quizá entendía que esta muchachita no tiene experiencia que hace ella siendo jefa mía o decidiendo si yo soy que voy a entrar a ese trabajo o no como tú lo has enmendado en tus oportunidades porque tú o sea a pesar de que tú eres joven pues tú trabajas con gente claro pero tú trabajas con gente más joven que tú entonces como tú yo soy muy respetuosa de la juventud yo soy muy respetuosa de la diversidad yo creo que la juventud tiene tiene muchísima información para las nuevas generaciones o sea uno no puede cerrarse a que uno es el que sabe todo a que uno nadie le va a explicar nada porque uno lo sabe todo yo tengo 20 años haciendo comunicación a mí nadie me va a enseñar no eso no es verdad la comunicación es algo es algo vivo y eso va cambiando a lo mejor yo no me puedo ajustar a lo nuevo o a cosas que yo no me siento cómoda ahora yo tengo que observarlo porque es que lo que la gente está viendo que lo que la gente le gusta cómo es que la gente ahora le gusta que le comuniquen la gente no le gusta que le hablen mucho ahora entonces es un asunto de que uno tiene que irse actualizando de a poquito y yo lo he ido haciendo y es a través de la juventud que uno va aprendiendo eso tú sabes que tú dices que la gente no le gusta que le hablen mucho yo creo que que sí que no porque estoy de acuerdo contigo porque hay cosas en la que antes se estilaba o y yo no sé si antes tampoco porque porque hay algo que yo estoy escuchando desde que empecé desde que en algún momento me puso frente a un micrófono hice cualquier cosa menos es más eso alguien me explicó de dónde viene eso es un término que viene de moda de algún lugar creo que fue Pichón que me lo dijo en algún momento pero nosotros lo aplicamos en comunicación y Paola Chalhut mi tía siempre me dice tú mientras menos tú hablas tú dejas menos espacio para errar claro entonces yo creo que la gente aguanta que tú le hable por ejemplo este tipo de formato yo si yo te corto una historia como tú me empiezas a contar no claro entonces eso no pero hay cosas en la que antes la gente empezaba empezaba a utilizar palabras rebuscadas ya no y adornar no ya no ya la gente no quiere que le hable con palabras ahora que no entiendan no me la ponga difícil y por ejemplo en la información la gente se quiere informar y la gente le gusta informarse pero pónmelo corto o sea hámelo en espacios cortos que yo sepa lo necesario de cada uno de los temas no le gusta que le alarguen mucho el tema a la juventud estoy hablando de las nuevas generaciones porque yo soy de las que a mí me encanta que me hablen y si tengo que ver un programa entero para documentarme de un caso en particular lo veo feliz y o sea me gusta la información larga extensa para yo sacar mis propias conclusiones pero la juventud ahora no tiene tiempo hay formatos también claro porque o sea yo volví a leer yo tengo que tener cansado a los 10 que oyen siempre el podcast oye que 10 concholes yo volví yo volví a leer perdón tú sabes que me pensé en serio cuando me paré y resetear las cámaras porque yo sé porque yo sé que el día que él se siente aquí él le va a dar un ataque si le va a dar un ataque tú puedes estar seguro que sí mira guárdate un pedacito Sergio es un insoportable entonces tú lo vas a guardar cuando él venga y lo vas a poner antes de que le entre mira yo reconecté con lectura y de nuevo digo reconecté pero yo creo que yo me engañaba yo decía que a mí me gustaba leer es mentira nosotros decimos yo o hay personas como yo que dice eso porque nos hace escucharnos más interesante sí claro más intelectual y creemos que realmente nos gusta pero mentira pero yo empecé a leer de nuevo porque empecé a consumir podcast y a través del podcast empecé a consumir audiolibro yo también y después del audiolibro dije concholes tú sabes qué yo quiero seguir adquiriendo conocimiento pero de otra forma déjame absorberlo leyendo y volviste a leer a mí me pasó lo contrario yo era de mucha lectura pero el trajín del día no me lo permitía dejé de leer porque bueno entré una cosa y otra no podía llegaba a muerte a mi casa que es lo que voy a leer y empecé a escuchar audiolibros en los tapones en mis tramos que a mí me estresan mucho y más en la situación que yo estaba viviendo coger un tapón era una cosa que yo quería salirme del carro y me daba un ataque de pánico y todo y empecé a escuchar audiolibros para poder centrarme en la hora y olvidarme del tipo que me cruzó del motorita en contravía del carro público que tapa todo el traje ya eso para mí ya yo busqué mi estado zen con audiolibros y volví a leer si cabe la palabra a través de los audiolibros me ha encantado mira que yo estaba negada porque yo soy muy romántica con la lectura a mí me gusta el olor del libro a mí me gusta subrayarlo yo tengo el libro que lo he tenido que botar porque se me dañan porque me encanta tenerlos pero el audiolibro es magnífico yo estoy con con la kindle si también muy bien y subrayo en la kindle y me encanta pero también lo que yo estoy haciendo ahora es que oye menos el ser humano es una cosa loca si el libro que yo me leo en la kindle es muy bueno lo pido físico si ya para tenerlo como de un trofeo yo lo he hecho con algunos pero que es un libro más académico que son como libro de consulta o sea por ejemplo yo leí uno de guión porque a mí me encanta escribir y sueño con algún momento escribir un guión un libro lo que sea y lo leí en kindle y lo pedí pero es como libro de consulta y como va a tenerlo en la casa hay uno yo creo que aquí atrás yo tengo uno sí algunos cuantos no y en la mesita de noche yo tengo uno hay otros que yo los pido directo físico para tenerlo porque sé que me van a gustar mucho déjame ver a ver si le digo alguno ese por ejemplo bueno ahí está el de Francisco Vázquez ay sí el valor de la adversidad mira ese yo lo pedí de una en order to leave se llama ay este no lo había visto ese es de Jaomi Park es una norcoreana ¿y sí? sí es norcoreana es norcoreana y habla como con lo que ella hizo para sobrevivir real wow que interesante y cómo salió o sea yo conecté con ella a través del podcast de Joe Rogan yo voy a buscar esto pero en España Joe Rogan tú sabes que es muy conflictivo yo creo que él es muy interesante a mí me parece muy interesante yo creo que tiene muy buen contenido hay cosas en las que no concuerdo pero sí me parece un podcast de muchísimo valor lo que pasa es que la gente lo ve como una persona muy conflictiva muy rompe esquemas y la gente no está muy acostumbrada a eso eso es yo creo que la gente no está muy acostumbrada a eso pero a mí me bueno a mí me fascina y yo creo que ha tenido una influencia muy grande en mí en mi contenido y ese ese yo lo pedí después que lo leí en la Kindle The Motivation Myth una de las ideas esenciales de ese es que tú tienes ay pero yo me lo voy a tomar una foto porque en inglés no puedo leer me tortura la mente si no entiendo algo tengo que buscarlo me estresa yo bueno sí y a mí me igual o sea yo yo lo leo en inglés pero igual si hay hay cosas que definitivamente yo tengo que buscarlo porque no es mi idioma claro no es el idioma natural pero esa hay una idea que tiene de de que la motivación no te hace arrancar la motivación no viene la motivación no es lo que te hace iniciar la motivación es el producto de la acción no lo que inicia la acción claro tú te mueves y cuando te mueves ves resultados y empiezas a sentir motivado estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo a veces mira la apatía el hartazgo el muchas veces cuando tú has tenido fracasos continuos o te pasa algo o tú quieres emprender algo y no funciona a veces tú estás esperando esperando la motivación pero es lo que tú dices acciona aunque sea la mala y en el camino se encuentra la motivación sí estoy de acuerdo hay una que yo no he leído porque yo me resistía un poco al libro de autoayuda hay alguno bueno hay una mujer muy famosa ay Dios mío Karina qué cosa voy con la memoria quién será no te apures yo soy malísima pero ella sí tiene el libro si lo recuerdo el de five second rule la regla de los cinco segundos de los cinco segundos y es eso tú deciste no tengo que pararme entonces empiezas y cuentas cinco cuatro tres dos uno yo la escuché explicándolo en otro podcast el podcast de Rich Roll y ella dice que hay ciencia detrás de eso o sea no fue que yo me inventé eso yo me fui a hablar con psicólogo de tal universidad y el cerebro empieza se pone bajo atención y lo explica y entonces conectando con eso de ponerte en acción es pararte arrancarte claro y ya cuando tú empiezas a ver resultados tú te empiezas a motivar claro que de hecho mira en mi proceso de terapia yo tuve que búscala por favor que me encantaría leerlo en el proceso de terapia una de las cosas era justamente eso cuando tú estás atravesando un tema de ansiedad que viene de la mano con la depresión o sea vienen ambas cosas una de la mano de la otra estaba con un psicólogo conductista especialista en ansiedad y justamente eso era lo que él me decía o sea era Karina yo necesito una acción o sea yo sé que a veces cuesta que tú te pare de la cama yo sé que a veces cuesta tú tener motivación por algo párate aunque aunque sea pesado para ti busca algo que te guste que sea menos traumático hacerlo pero busca algo que te guste y párate de la cama y óyeme eso fue mágico yo me paraba aburría llegaba peleando al gimnasio porque dejé de ir al gimnasio como un año llegaba peleando al gimnasio mi entrenador debe odiarme mi marido me decía otra vez no te vas a parar de la cama y yo no hasta que empecé a decir me voy a parar aunque esté en el gimnasio y óyeme eso fue un cambio del cielo a la tierra porque accioné en contra de lo que estaba en ese momento incluso sintiendo el cuerpo se fue acostumbrando el ejercicio aparte de activa muchísimas cosas que te van ayudando a mejorar y el acción hay que accionar el acción sí o sea es eso no hay nada no hay nada más motivador que sentirse productivo claro que sí no hay nada más motivador en cualquier renglón exacto Mel Robbins se llama la persona la que yo te decía tú después me vas a tener que pasar todo eso sí 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 yo te lo comparto y yo tengo que ver cómo me hago con los los ali borrachos de aquí señor bueno yo no sé un Uber o algo yo tengo un compromiso yo no puedo manejar yo no puedo manejar ese vehículo Mel Robbins se llama ella y es bien famosa yo creo que de hecho tiene un podcast también pero hablaba de eso de que hay ciencia detrás de las reglas de cinco segundos no es sí 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 me encantaría leerlo no es voodoo magic como dicen los gramos claro no es inventándome magia ni es un tema de positivismo ni es que es real a ver tú dentro de tu afán yo te escucho y esto no es tema sexista ni mucho menos pero verdaderamente yo siento que las mujeres llevan mayor responsabilidad una mujer que trabaja y que es madre además lleva mucho más lleva mayor responsabilidad o mayor carga que los hombres regularmente pero me pongo a pensar en cómo tú tú tuviste tus hijos y ya tú estabas en televisión sí claro entonces cómo tú has aprendido has hecho porque creo que lo has hecho muy bien de alguna forma separar Karina mamá de Karina 12 y 2 de Karina figura de televisión de Karina figura de marcas o sea cómo cómo se separa yo creo que no se separa por lo menos mira en mi caso a mí como yo te decía al principio a mí me resultó muy saludable empezar en el medio con Freddy porque la primera cosa que me dijo Freddy en la primera reunión que tuvimos fue no seas una persona detrás de cámara y otra adelante porque eso lo más así me lo dijo textualmente eso es más difícil que el diablo y yo le dije ok perfecto y a partir de ahí yo empecé a entender que realmente hasta por mi beneficio lo lógico era que yo me mostrara cómo era incluso con mis errores porque yo nunca fui la mejor presentadora ni la mejor comunicadora yo era una carajita que venía de la nada que no había estudiado nada relacionado a televisión y para mí no fue difícil hacer ese match porque al final era la misma Karina que estaba en todos lados ahora sí tuve un reto con mis hijos porque llevar una vida expuesta a veces para los hijos sobre todo cuando están creciendo en edades de adolescente y demás depende la personalidad de tu hijo puede llegar a ser fácil o no yo tengo dos hijos increíblemente reservados que no le gusta la exposición entonces como que en su momento puede ser agradable que le digan ay que tú eres el hijo de Karina pero hay otros momentos donde a lo mejor no es muy agradable entonces es un poco yo creo que aprendí primero me resultó fácil por eso porque siempre fui la misma además yo tengo una comunicación muy abierta con mis hijos yo de toda la vida he hablado con ellos las cosas como son desde que son chiquititos es más cuando yo inicié mi proceso con mi ansiedad yo lo primero que hice fue sentarnos y decir miren señores yo estoy a un 50% de mi capacidad yo no puedo esto esto y esto yo necesito ayuda en esto y esto o sea yo soy muy abierta y yo creo que eso hizo y yo creo que también mi relación con Federico me lleva a tener un balance en el que él desde fuera y yo lo hago con él también él me puede decir Karina mira tú estás trabajando demasiado claro le estás dedicando mucho tiempo al trabajo y nos ayudamos a tener ese balance familiar o sea yo creo que todo a mí me ha jugado a favor para poder hacer un trabajo con mis otros roles las mujeres yo no siento que tenemos más carga es que yo creo que la construcción de género a nivel social ha sido así yo tengo un esposo que se levantó la misma vez que yo de madrugada a cuidar a su hijo que pasó la misma mala noche que yo que trabaja igual que yo yo lo que digo es que el feminismo ha sido un asunto que lo han hecho en contra de nosotros porque qué más felicidad que quédate en tu casa criando a tus hijos pero la verdad es que las mujeres tenemos derecho también de crecer y seguir creciendo pero yo yo creo que también tiene que ver con esa construcción la mujer se siente más cargada porque se siente en el compromiso de que yo soy la cabeza de familia no necesariamente el hombre también puede ser cabeza de familia en el sentido de la crianza de sus hijos o sea es un poco romper esa estructura de género que se ha hecho en mi casa no hay o sea usted cuida a sus hijos yo cuido a mis hijos usted trabaja yo también trabajo y la repartición de oficio es exactamente igual bueno aquí a mí me pasó yo tuve la dicha y no sé habrá gente que que no lo encontrará como dicha pero yo tuve la dicha que yo crecí con mi mamá riquísimo en mi casa el hombre más viejo en mi casa desde que yo tuve tres años pues siempre fui yo pero en mi casa éramos mi mamá mi hermano y yo en principio y los fines de semana nosotros teníamos que limpiar el baño de nosotros bien teníamos que recoger la habitación que usted suce un plato usted tiene que fregarlo y aquí ya en la casa el otro día Jorge Iván y yo venga busca el banquito claro mi hijo va a cumplir tres años y ven busca el banquito es de ahí que se enseña ven te toca enjaguar los platos claro porque que hay que desconstruir un poco eso porque no es verdad que las mujeres tenemos más carga es que la construcción social hacia la mujer le genera más carga porque no es verdad que yo tengo que ser la encargada de mis hijos cuando tengo un esposo podemos hacerlo juntos y repartirnos las cargas o sea yo creo que hay que romper un poco eso sí sí no definitivamente escuchándote decirlo pues sí eso de no tienen más carga sino que la gente entiende que debe ser no y la misma mujer la misma mujer dice es mi responsabilidad claro crece rodeada de eso sí 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 bueno nosotros cuando yo me casé y mi mujer dijo no yo no sé en mi vida he hecho arroz yo no he hecho un arroz en mi vida yo tampoco yo me casé sin saber cocinar nada pues yo pero espérate entonces ¿cómo se han hecho ustedes? porque ella gracias a Dios vino con esa carga social un chiste vino con esa carga y aprendió y le queda muy rico pero igual hay un día que yo digo pues yo voy yo preparo algo pero yo lo que cocino es probablemente yo no sé si Fede cocina sí bueno carne yo hago los complementos y él así la carne entonces yo lo que cocino es como Fede cocina yo pongo la carne exacto tú preparas la ensalada el arroz yo tengo a mi hijo de 19 que es el encargado del arroz mi marido es el de la carne y yo preparo las ensaladas bueno la pandemia fue yo tenía mis tres varones fajado trabajando es un poco de eso yo creo que es lo que yo te digo es un poco de si Fede sabe cocina yo no sé preparar carne y tú sabes preparar carne en la pandemia fue maravilloso porque nos repartíamos así tú preparas el arroz tú preparas la carne cada quien hacía lo que sabía hacer y funcionó qué chulería tú sabes que pensando en la pandemia también con personas como tú se detuvo en parte el trabajo claro pero yo no sé si tú tuviste marca que se te acercaron en algún momento para hacer cosas con la marca en redes sociales sí yo seguí trabajando en redes entonces cómo lidiar con ese proceso de ansiedad con ese proceso emocional y trabajar y hacer contenido de trabajo que es bueno que la gente sepa que parece fácil pero no lo es hay un proceso creativo que a veces es complejo son muchos clientes son muchas ideas son muchas cosas y se hace complicado lo bueno de ese proceso de la pandemia es que los clientes orientaban los posteos alrededor de ayuda por temas de la pandemia de uso a la mascarilla de tal cosa de los horarios de trabajo son tal o sea era algo de ayuda más que de publicidad o de promoción a un producto en particular o sea que para mí fue relativamente fácil porque no tenía como que hablar de algo que yo sentía que podía ser inoportuno para una familia que a lo mejor estaba viviendo una situación que no quería estar viendo que alguien le vendiera algo o sea que en ese sentido fue fácil ahora como yo estaba pasando por esa situación generar ese contenido era o sea eso era realmente difícil pero salimos a flote y como entonces estás en la casa con un con un productor tipo que que hace comerciales para grandes marcas y y tú que trabajas contenido que trabajas radio y hace todo lo que hace como eso cómo ustedes marcan un margen de espérate vamos a tú sabes que Fede y yo desde que nos casamos dijimos no trabajamos juntos o sea esto es que los huevos vamos a separarlos además de que tenemos personalidades ambos muy dominantes él es muy bueno en lo que hace como productor detrás de cámara y a mí me gusta hacer mi trabajo como a mí me gusta hacerlo no me gusta que me dirijan entonces él nosotros decidimos en un momento nos colaboramos por supuesto o sea él me ayuda muchísimo y me ha ayudado en proyectos y me ha grabado cosas y todo pero no trabajamos a menos que coincidamos en proyectos por ejemplo nosotros hicimos un proyecto para Toyota que él era el productor y yo era el talento y bueno coincidimos exacto pero nosotros hemos decidido como separar nuestros trabajos porque además el mundo del entretenimiento es como muy inestable o sea un día tú estás súper bien súper bien súper bien económicamente te está yendo súper bien y de repente y baja y tú tienes un mes que no cobraste un peso entonces como para no tener los dos que no pasara que cuando tuviéramos en baja tuviéramos los dos en baja decidimos separarlo y vamos a tratar de que cuando yo te en baja tú te en alta entonces podamos producir dinero de manera estable para pagarlo fijo entonces para nosotros ha sido muy saludable eso el separar nuestros trabajos que chulería que chulería que la gente se lo encuentra raro como que tu marido es productor y no produce tus programas cuando yo tenía por ejemplo Lunatico Grandiosas bueno yo tengo un productor mi marido tiene otro trabajo es como como si trabajáramos en un mundo diferente ¿cuánto tiempo tú tienes ya Karina haciendo televisión o sea estando en medios de comunicación 22 años más o menos 23 se dice fácil se dice más fácil que el diablo hay que mira hay que trabajar no la televisión sobre todo es muy difícil es muy agotadora cuando tú quieres hacer un producto de calidad por ejemplo mi último proyecto como productora fue Lunática yo estaba enamorada gracias yo estaba enamorada de ese proyecto pero era un proyecto drenante porque cuando tú quieres hacer algo de calidad con los presupuestos que hay para televisión es pidiendo favores para tú hacerlo bien tienes que pedir favores porque no hay dinero y la pauta del estado en ese momento no era tan grave no exacto lógico y entonces lo que te pautaban te pagaban a 6 meses porque esa es la realidad del oficio que uno hace y hay marcas que tú lo voy a decir yo no tú gracias entonces hay marcas que además te pagan lo que quieren claro porque ellos entienden que es un favor exacto hay marcas que tú le dices no mira mi tarifa es esa es aquí tú tienes media kit y te dicen ah no yo te voy a pagar tanto entonces yo necesito esto 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 el listado de cosas que yo quiera es así lo he vivido permanentemente y la verdad es que el trabajo de televisión es muy avasallante y deja muy poco beneficio a veces la gente me pregunta ¿por qué que tú no estás en televisión? y yo le dije bueno mira ya yo hice Got Talent y estaría otra vez en Got Talent y que me llamen para todo yo no produzco más y pero yo creo que Got Talent está trabajando prácticamente próximamente una nueva temporada sí tú estás en esa bueno se supone Tuto me dijo loca tú estás en el baile y yo le dije bueno si tú me llamas y me contratas claro que sí ok ok porque de verdad como que esa personalidad tuya y ese perfil yo no sé es como que como que las cosas como que es perfecto y encaja ahí como los muñequitos de Tetris ajá o sea es así ay gracias y mira te voy a decir una cosa yo estaba en mi peor momento de crisis esa historia yo creo que ¿a quién fue que se la hice? no no el micrófono a alguien le hice esa historia yo estaba yo creo que en uno de los peores momentos de mi crisis de ansiedad y decidí irme a Portillo tú sabes que es mi lugar favorito en el mundo de semana y cogí para Portillo con la intención de quedarme por lo menos uno o dos meses en Portillo sola Federico iba a ir y a venir o sea yo me iba a tomar un momento para descansar mi mente al segundo día de estar en Portillo suena el teléfono en conferencia estaban Tuto Nashla David bueno todos grandes amigos todos me dice loca mira tú así como habla Tuta mira tú sabes que nosotros tenemos y queremos que tú tengo tal y yo le digo señores es que ustedes me están llamando en un momento que yo no tengo yo no sé si yo tengo la capacidad bueno para no hacerte largo el cuento yo mal muy mal realmente a nivel de con el tema de mi ansiedad yo le dije a David Mahler que no se me olvida le dije David ven a buscame yo lo voy a intentar y yo creo que gran parte de lo que me ayudó a salir de esa inercia y de ese malestar fue haber dicho que sí no te voy a decir que fue fácil empezar a trabajar porque la ansiedad tiene que ver mucho con miedo y te puede parecer ridículo pero a mí me daba miedo hacer lo que yo he hecho durante 22 años te lo creo entonces cuando yo llegué ahí yo dije ay Dios mío en qué lío me metí o sea yo salir a este escenario ahora yo con este miedo que tengo porque es un miedo interno que lo que tú quieres es salir corriendo esa es la sensación yo dije si me da un ataque pánico en medio de esta vaina en un programa en vivo si me da una o sea si me pongo loca y de verdad fue el proceso que más me ayudó a salir de ese de ese estado de ansiedad y un proyecto como ese tan bonito hermoso que definitivamente yo no sé si alguno de ellos te lo dijo en el proceso pero te dijo esto que eso era quizá lo que tú necesitabas no ni siquiera trabajar sino trabajar en ese proyecto ahí porque además con amigos en un grupo de trabajo que no es porque tengo mis amigos ahí extraordinarios con muchísima buena energía o sea no había un ambiente de tenso en el que yo me sentía incómoda que quizá hubiera sido peor claro o sea la verdad que fue un proyecto bellísimo y que yo le agradezco mucho porque me ayudó a salir de una situación de inercia y de malestar en la que yo estaba ahí te da otra vez el tomar acción el levantarse y arrancar y eso yo lo hice solo con el compromiso de afecto con mis amigos porque fue como es que yo le voy a decir que no a Tuto como yo le digo a Tuto a Nasha a David que no o sea yo no puedo decir que no pero se lo advertí mira yo estoy en una situación si esto no se da o no puedo bueno no se puede claro lo hice y la verdad no me arrepiento en absoluto que chulería y esa apertura Karina con la que tú hablas de esto y lo compartes y dice que visité psicólogo y mi proceso de ansiedad y psiquiatra y me mediqué y todo hice todo mi proceso completo tú sientes esa apertura tiene que ver también con o sea con con tu entorno con el entorno tuyo familiar en el que también se habla se puede hablar con mucha libertad de eso no la respuesta es no no mi familia es como cualquier familia donde esos temas son un tabú a excepción por ejemplo de mi hermana que también es psicóloga Pirina mi hermana mayor o sea yo tengo miembros de mi familia donde esos son temas que se hablan yo no te voy a decir que mi familia es cerrada mi familia tiene la particularidad de que cuando hay un problema se resuelve en conjunto somos muchos hermanos somos siete hermanos entonces se resuelve en conjunto y se habla de todo pero esos temas cuestan porque es que no estamos acostumbrados a hablar de eso es como como que tú tienes ansiedad ama el favor muchacha o sea párate de esa cama y deja la ridiculez es solo así como lo ve la gente es lo natural como lo ve como lo ve la familia promedio americana claro la familia promedio latinoamericana latinoamericana en general y ojo decimos latinoamericana pero probablemente más allá en estados unidos pasa lo mismo en europa no tanto en europa quizás no porque por ejemplo en españa por ley tú tienes que tener un psicólogo de cabecera yo no sabía eso sí aquí no y en latinoamericano en argentina por ejemplo sí el tema de la psicología allá se practica mucho el psicoanálisis allá todo el mundo va al psicólogo todo el mundo y a mí me parece genial o sea yo creo que mi familia no es la más actualizada del mundo pero sí hay la libertad de mira yo me siento mal y te lo digo como es o sea te gusta o no te gusta mira estoy mal punto mi mamá decía sal de la cama muchacho y yo es que no puedo mami trata de entenderlo ¿cómo te explico? pero sí mi familia fue parte estuvo integrada en ese proceso mira pues yo hablé desde la desde mi ingenuidad hay desconocimiento o sea de la parte de tu familia que yo mejor conozco que Adria y con Tata también puedo hablar también de su tema perfectamente digo Tata porque Jorge sabe quién es perfectamente pero yo no sabía que tú le decías no no pues Tata de Adria ya sabes perdón Tata metí la pata es mi hermanita metiste la pata no tú vas a un corte que yo voy a poner todos los grupos de entrenamiento de la esquina porque ella está y en Instagram y en todas partes Tata te queremos mi Tata la mamá de Mauro si yo yo la verdad que con mis hermanos en general yo tengo mucha apertura mucha mucha o sea yo sé que yo tengo la o sea puedo hablar con ellos lo que sea con mi papá mi mamá los demás miembros de la familia están acostumbrados a no hablar de esos temas claro entonces pero aunque sea difícil los hablo los hablo los participo yo soy muy comunicativa y yo como esos temas a mí no me o sea la gente puede decir que yo estoy loca y a mí honestamente no me importa no te importa no mira y entonces ¿en qué momento y por qué es que la radio se roba Karina ay es que yo amo la radio Jorge yo amo esto el audio es maravilloso es que para mí es fascinante fascinante poder captar la atención de una persona solamente con tu voz porque yo recuerdo que cuando yo tenía mi programa de televisión muchísima gente me escribía por redes sociales y me decía qué lindo tu vestido qué lindo tus zapatos me encantó el peinado que tenías hoy o sea esa serie de cosas ¿por qué? porque la televisión maneja mucha imagen y a veces yo hacía un programa del que me sentía completamente orgullosa o sea que yo duré 15 días animando una cosa trabajando investigando o sea que yo decía este es un programazo y los comentarios eran me encantó tu vestido me encantó tu zapato qué linda tú estabas esta noche no me molestan para nada al contrario es halagador recibir este tipo de cosas ahora cuando yo voy a lo que realmente yo o sea mi sentimiento por lo que yo hago yo prefiero una gente que me diga yo te escucho todos los días o sea captar la atención de alguien solo con la voz es difícil no es fácil o sea hay mucha competencia no hay ninguna mujer bonita ni en ropa pegadita ni zapatos o sea ahí es lo que tú le estás diciendo y tú compites con música en radio además entonces la verdad a mí yo desde el primer día cuando Teo me llamó que para mí fue como ok yo no entendía nada de radio y después yo yo para mí fue mágico mágico hermoso o sea yo la radio no la dejaría nunca nunca no tengo que maquillarme no tengo que cambiarme no tengo nada nada es más natural sí yo creo que es un proceso más natural más honesto yo no te estoy engañando con imagen yo no te estoy vendiendo o sea yo te estoy vendiendo mi voz y lo que yo puedo decirte a través de ella tú recuerdas en qué momento tú te diste cuenta que tú tenías que 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 tú eres responsable de de lo que tú dices pero también déjame ver cómo formulo esto dale que yo sé por dónde estuvo yo lo tengo muy claro no yo lo sé déjame ver mira que yo tengo muy 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 claro lo que quiero decirte pero es un tema de porque te escuché decir y me lo confirmaste cuando ya yo estaba pensando la pregunta me lo confirmaste cuando dijiste no está mal que tú me digas que tú eres bonita pero no es eso no es eso y yo sé que yo vendo imagen o sea yo porque uno no puede ser tampoco un absurdo yo sé que yo vendo imagen yo no sé si tú vendes imagen tu imagen es un atributo para vender es parte de mi trabajo es parte de tu trabajo o sea tú no me puedes llamar por una maestría de ceremonia Jorge yo llegué en chorín chancleta y en una colita eso es imagen tengo que cambiarme tengo que maquillarme tengo que llegar al evento bien puesta eso es parte de mi trabajo y aunque me moleste lo he asumido no me molesta no es algo que se me da natural yo no soy una persona que le gusta maquillarse yo no soy una persona que le gusta andar en taco a mí me gusta andar en tenia a mí me gusta andar en jean de peinar yo no me peino entonces pero yo lo asumí como parte de mi trabajo sin embargo más allá de que lo asumí me di cuenta que la radio no me lo exigía exacto entonces ¿por qué yo tengo que forzar si es la radio lo que yo quiero y con lo que me enamoré y este es mi romance y no lo voy a dejar nunca mira por donde iba es cuando tú tienes cuando tú logras desarrollar a través de experiencia de estudio de todo la conciencia que tú tienes sobre el impacto que tienen las palabras sobre lo que tú dices sobre incluso que una persona te puede estar diciendo algo con muy buena intención pero no te lo está diciendo de la manera correcta no te está diciendo lo que genuinamente importa eso es una responsabilidad tú entender eso y entender lo otro es ahí que yo voy porque esa tranquilidad con la que tú dices tú sabes que perfecto lo dan para eso y lo entiendo que bueno que me viste bonita pero no es pero hay gente que se molestaría porque la otra persona solamente vio que tú estabas bonita ¿me entiendes? de lo que quiero decir no, porque a mí no me molesta pero entiendo lo que te quiero decir o sea que una gente que no ha pasado no tiene esa experiencia tuya no entiende que el otro no se pone en el lugar del otro claro porque cada quien o sea oye el ser humano yo particularmente Karina Rauri yo soy muy visual yo terminé mi carrera tú sabes cómo escribiendo porque yo soy visual yo tenía un profesor que se llamaba Huberto Bodar de psicoanálisis que ese hombre se sentaba digo se paraba en el aula en Intec y arrancaba a hablar él arrancaba a hablar y a mí hablando nadie me va a hacer entender nada o sea yo soy visual entonces yo lo que digo y después me sentaba escribí y cuando lo escribía y lo miraba escribiéndolo lo aprendía entonces yo no puedo criticar a alguien que sea visual y que le llame la atención a esas cosas o sea para mí no es que está mal ahora desde desde mi interior y desde las cosas que a mí me gustan eso no es un factor que para mí es determinante ahora si me encantaría escuchar que te gustó lo que escuchaste lo que hablaste mira el segmento tal ahora no me molesta que me digan lo otro pero me gusta más la radio porque solo tiene un condimento ahí no hay nada de imagen no hay nada yo puedo ser cualquier yo puedo ser de cualquier forma físicamente ahora si conecté contigo a través de la voz tú vas a seguir escuchándome tú dices de las radios y para mí yo siempre que tengo la oportunidad de decirlo para mí la producción de radio mejor hecha que tiene este país es 2 y 2 desde hace muchos años gracias porque genuinamente gracias ustedes producen radio de verdad y mira es una pela o sea nosotros no nos sentamos ahí a coger llamada y ponemos un tema o sea eso es nosotros tenemos una productora y un productor o sea Alan y Cindy son dos estrellas o sea están más informados que nosotros y mira que son dos muchachos jóvenes 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 es que cuando yo te pregunto lo que te pregunto más temprano te lo pregunté pensando en Cindy Alan yo no lo conozco y con Cindy he intercambiado mensajes pero estaba pensando en eso y son dos muchachos jóvenes y ellos están informados completamente informados entonces sí qué chulería ahora sí te voy a preguntar lo que tú pensabas yo te voy a preguntar en qué momento tú entendiste que quizá por y yo no sé si es una responsabilidad pero yo sé que la gente lo toma de esa forma que por la posición la plataforma el lugar o como ciudadana tú tenías la responsabilidad de opinar sobre lo que estaba pasando yo creo que sucedió natural yo no puedo decirte dónde está la línea en la que porque cuando Sergio y yo iniciamos ese proyecto Sergio estaba en la mañana presentando música al igual que yo al mediodía en el horario que estamos entonces crecimos empezamos a crecer y a cumplir años y teníamos otros intereses teníamos otras sensibilidades sociales pero cuando el programa arranca era un programa de variedades que lo es y sigue siendo un programa de variedades sin embargo ha tenido mucho peso alrededor de nuestras opiniones en temas políticos sociales medioambientales y yo creo que se dio completamente natural Jorge o sea fue fuimos creciendo fuimos madurando entendimos cuáles eran las cosas que a nosotros nos sensibilizaban y se fue expresando de forma natural para mí el medioambiente es un tema que desde siempre yo he tenido contacto con él lo que pasa es que yo no tenía una voz alrededor de eso ¿dónde lo amplifico? con Freddy no, le toca a Freddy ¿entiendes? entonces ya llegó un espacio que me permitía expresar mi punto de vista con relación a eso y se fue dando de forma natural de forma completamente natural pero sí entendemos que hay mucha responsabilidad o sea a veces uno siente cuando está hablando por radio que nadie lo está escuchando como que uno habla para sí mismo y no es así no es así puede haber 10 gente que te escuchen como dices tú tú estás influyendo en esa 10 personas entonces tú tienes que tener la responsabilidad de que lo que tú estás diciendo hacia afuera sobre todo con temas sociales tú lo estás diciendo con toda la responsabilidad del mundo o sea yo no puedo acusar a alguien que está haciendo algo mal o que está haciendo algo ilegal cuando yo no tengo la prueba de que eso es así o sea cuando te hablo de responsabilidad es eso y se fue dando de forma natural y yo creo que la honestidad alrededor de esos comentarios porque fue honesto fue dándole ese perfil a nuestro programa de bueno esto es un programa que de opinión que tiene fuerza a nivel de opinión pero si tú escuchas el programa entero tú te das cuenta que no es un programa político es un programa de variedades ahora la opinión ha tenido fuerza porque yo creo aunque tengo que domar a mi loco porque tengo que domarlo porque él es muy apasionado y me encanta que lo sea pero él dice que yo soy su balance no y ustedes o sea ustedes se hacen contrapeso yo creo que ustedes son muy diferentes uno del otro yo soy muy o sea yo soy muy de revisar la información de volverla a revisar de ser consciente de lo que voy a decir de decir que Sergio pasional su temperamento es pasional Sergio muy el ciudadano el ciudadano común Sergio uno de los profesionales de la comunicación mejor preparado y que mejor conoce el técnico y a nivel operativo todo pero pero pasional esa ese contenerse en un momento eso no él no puede él no puede o sea definitivamente Sergio no puede yo he ido tratando de y tenemos una linda relación porque él le da mucho valor a lo que yo le digo él también me dice cosas no deja tu inercia que tú siempre todo está bien todo positivo todo se va a arreglar o sea hacemos un poco un balance y nos ayudamos a que nuestras opiniones no sean muy extremistas que no nos vayamos muy a los extremos y yo creo que eso ha funcionado muy bien aunque se me pega todo lo que dice Sergio mira dile a Sergio pero llámalo llámalo tú a él directamente tú sabes que que mira hablando del programa y de todo esto del tema de opinión ¿cómo fue cuando entró esa llamada del presidente? ay de mí uno lo dice muy fácil no uno dice muy fácil el presidente de la república que llamó pero o sea genuinamente aunque se pueda escuchar extraño para mucha gente al final la persona más importante dentro de una nación es el presidente de la república pero claro que sí o sea cuando dicen todos los seres humanos somos iguales sí somos iguales pero ahora el presidente es el presidente sí entonces ¿cómo fue ese proceso? porque él estaba recién 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 nombrado presidente de la república acababa prácticamente unos días presidente constitucional de la república dominicana ay sí mira yo creo que Binader quiso dar un mensaje y lo digo porque no tenía por qué llamarnos o sea yo para mí fue una completa sorpresa yo había tenido siempre un relajo con el expresidente Danilo Medina donde yo decía yo voy a llamar a Danilo en su cumpleaños la gente le hace cola yo no voy a hacer cola yo lo voy a felicitar pero era un relajo era una chanza entre nosotros entre Sergio y yo pero lo hacíamos al aire o sea yo llamaba llamaba al palacio nunca me comuniqué con Danilo Medina porque aquello era una locura entonces con este presidente Sergio hace como una chanza como nos llamará este o podremos llamarlo para su cumpleaños o whatever cuando él llama que de verdad fue él que llamó ¿quién cogió esa llamada Alan? sí sí yo no quiero o sea la cara de Alan o sea para todos fue como o sea Sergio empezó Karina porque aquí hay una llamada que y yo como diciéndole en serio a mí tú me vas a bufiar yo soy Juan Carlos a mi favor aquí en Bucate para que hiciera la voz de Abinader tan rápido yo creo que él quiso mandar un mensaje de de quiero y escucharé aquellos programas que no están permeados es lo que es lo que entiendo porque no tenía ninguna razón yo no tengo ninguna relación con Abinader a mí me han invitado mil veces al palacio para ir a reuniones con periodistas con cosas nunca he ido o sea que debo caer a tamal ¿por qué? ay Dios mío ¿cómo lo digo que se oiga bien? a mí no me gusta eso o sea yo siempre pienso en ¿cuál es el fin de eso? o sea ¿qué significa mi presencia en ese lugar? yo sé que es el presidente de la nación y es la invitación del presidente de la nación y yo tengo que respetarla ahora si yo puedo colaborar si el presidente a mí me invita para decirme Karina ven acá o a mí un grupo de periodistas me dice ven acá y vamos a sentarnos yo necesito su ayuda en la ley de mecenazgo lo que sea claro en la ley de las radios yo voy feliz pero a una reunión a una o sea yo no tengo ninguna relación con él yo no fui nunca a ninguna de las reuniones que plantearon para los periodistas para los comunicadores para todo porque yo entiendo que si yo no puedo aportar yo no hago nada ahí igual que el el ex ministro del medio ambiente que en paz descanse al que le guardé mucho respeto porque era una persona muy mediadora hablé muchas veces con él también me invitaba a actividades que yo le decía ¿cuál es mi aporte? porque para allá tírame la foto no entonces yo soy muy así quizás se oiga feo quizás se oiga pedante quizás se oiga pero no me siento cómoda en entornos donde estoy para tirarme la foto y no para aportar sobre todo en entornos políticos entonces por eso te digo no había ninguna situación en la que él se viera comprometido a llamar o por alguna razón y lo hizo para mí fue una sorpresa para Sergio también y yo nunca he hablado con el presidente después de eso o sea que fue algo honesto y orgánico que se dio ahí que chulería es como un tema de yo sí voy a escuchar y parece que él le escucha bastante dos oídos sí sí porque hay algo porque a veces uno tira sus cosas y nos llegan informaciones de pero espérate déjame aplicarte tú sabes que me gusta de este gobierno ok o sea como que a veces tú tiras su cosita y aparece alguien que dice que pudiera acercarle el tono Karina tú sabes que hablaste del otro día exactamente pero tú sabes que me gusta de este gobierno que están abiertos a la conversación vamos a discutirlo déjame aplicártelo y siempre ha sido así cuando he tenido una situación a lo mejor medio conflictiva con temas como medioambientales que siempre es conflictivo el tema medioambiental ellos están dispuestos a hablar y están dispuestos a colaborar y eso me gusta que antes no pasaba tú mencionaste a Orlando por lo que dicen tú no tenías una relación de amistad con el niño pero si habrán visto en el lugar y se conocían y hablábamos la muerte de cualquier ser humano pues cae pesado a mí me chocó a mí me chocó más de lo que imagínate porque yo no tengo ninguna relación con Orlando pero siento que de alguna manera yo tenía muchas esperanzas con el tema de medioambiente alrededor de Orlando Orlando era una persona muy seria hasta donde yo lo conocí no tenía intimidad con él pero hasta donde yo lo conocí tenía la intención creo que de hacerla bien pero es seminiterio complicado muy complicado y a mí me dio mucha tristeza yo no te lo voy a negar a mí me chocó nosotros estábamos al aire y me escribió un amigo medioambientalista Karina está pasando esto y esto y esto y esto y medioambientalista y yo le decía por favor no relaja yo ni lo creía o sea para mí fue una sorpresa o sea esa yo no te voy a explicar lo que yo sentí en ese momento porque ni sé o sea yo no sabía ni qué hablar en la radio cuando me llegó ese mensaje yo le decía Sergio dame un segundo sigue hablando porque yo no podía no sabía ni cómo procesarlo o sea cómo que mataron a Orlando o sea pero por qué qué pasó o sea yo no lo entendía y nunca lo voy a entender tú has vivido algo así ahora que tú dices que no sabía ni siquiera cómo cómo hablar en la radio tú recuerdas tienes memoria de algo como eso que haya pasado que haya estremecido quizá la sociedad dominicana o algún no sé por ejemplo 9-11 dónde tú estabas o qué pasó ese día en tu vida cosas como esas no no yo no me acuerdo de eso yo lo que yo creo que por ejemplo en el tema cuando se reunieron en la plaza de la bandera que de alguna manera yo participé de manera activa en eso ahí tengo yo una foto de Doña Rocío claro todos fuimos mi madre mis hijos mi todo todos fuimos el argentino con su bandera dominicana de usted va usted tiene muchos años viviendo aquí se necesita gente claro yo creo que hay momentos en los que uno como ciudadano tiene que asumir ciertas responsabilidades que implican también ciertos riesgos y eso de la bandera el 27 de febrero fue un atrevimiento pero un atrevimiento de aquellos que llamaron a que se diera eso claro sin embargo yo creo que fue un aliciente para muchos dominicanos que necesitaban expresar lo que le estaba pasando y eso fue y mira que al final del día yo me quedé fuera o sea no estaba detrás en la producción me quedé fuera pero para mí eso fue uno de los momentos donde yo sé o sea para mí fue muy sensible ese momento muy muy sensible yo iba yo llevé mi cámara allá a la banda sí yo hice muchas fotos ese día y yo recuerdo yo iba caminando y yo le hago la historia a Sheila de que yo iba caminando y a mí se me engranojaba la piel y se me salía se me salían las lágrimas a mí también yo lloré muchísimo se me salían las lágrimas porque yo no me imaginé no por nada pero yo no me imaginé todavía vimos los esfuerzos de Marcha Verde los Haitíes de muchísimas protestas que han habido del Parque Independencia a todos hemos ido de la reforma fiscal claro pero yo no me imaginé nunca ver tanta gente tan diferente de tan distintas edades o sea yo vi gente desde dueño de alguna de las navieras más grandes de este país hasta gente que probablemente fríe empanada para ganarse la vida o sea de todo para mí ese fue un momento mira yo lo recuerdo se me engranó se me engranó la piel mi marido que es extranjero que andaba con su bandera dominicana me dijo lo que está pasando hoy es histórico y fue histórico y es histórico yo creo que fue un punto de quiebre entre una sociedad que estaba completamente dormida a una sociedad que tú la ves ahora y que quizás se ha ido un poco hacia el otro extremo porque hay como una cacería de brujas todo el mundo es malo ahora pero yo siento que es más fácil bajarlo desde ese extremo hacia no aprendamos a ver también las cosas que se están haciendo bien porque no podemos que todo el mundo es malo no todo el mundo es una bruja hay gente que está tratando de hacerlo bien no todo el mundo Sonia Mateo diría Sergio diría Sergio no me pongan ese nombre porque es que también Sonia Mateo hay de todo en la viña del señor hay de todo pero ese fue un momento la verdad que yo creo que fue socialmente yo creo que fue un despertar así yo lo sentí como un despertar mira ya no te voy a quitar mucho más tiempo de tu viernes en serio ya ya se acabó ya ya ojo yo estoy terminándolo porque yo tengo otro compromiso no porque no quede conversación para nada para nada yo pudiera hablar horas muertas contigo yo también pero si quiero preguntarte yo siento que por alguna razón yo siento que tú tienes muy claro cuáles cosas son esenciales en tu vida y cuáles cosas son esenciales que deberíamos tratar como cosas esenciales en la vida en general los seres humanos y yo no sé si tú quizá me puedes compartir para ti cuáles son esenciales cuáles son los esenciales a ver yo no sé cómo ponerle nombre a todo lo que yo he aprendido en este viaje hacia adentro que yo he hecho que es muy difícil a veces pero si yo creo que uno tiene que entender porque nosotros tenemos como un falso una falsa imagen del éxito aquí en nuestro país sobre todo en nuestro país el tema del éxito está muy relacionado a cuánto tú tienes económicamente a cuánto conseguiste a dónde está a nivel profesional y yo aprendí que yo no digo que esa sea la norma y que eso esté bien ahora lo que yo aprendí y lo que a mí me ha funcionado es que el éxito no se puede medir alrededor de cuánto estoy ganando y qué tan bien me está yendo económicamente a mí lo que me ha generado paz después de la crisis que yo tuve es yo ver hacia adentro y ver realmente que lo importante son mis hijos mis amigos mi entorno mi familia y las cosas que me aportan emocionalmente mi éxito siempre va a estar ligado a mi tranquilidad emocional y a mi salud mental claro que yo necesito dinero para vivir claro que el éxito o sea yo procuro tener mayor éxito ahora las cosas esenciales de la vida aunque parezca ridiculísimo y usted puede decir ay Karina tan romántica tan rosa no tienen que ver con dinero no tienen que ver con dinero claro que hay que perseguir el dinero y que uno quiere vivir una calidad de vida y darle calidad de vida a sus hijos eso es parte de lo que nosotros luchamos todos los días como seres humanos pero eso no es un esencial el esencial es que también tú estás emocionalmente que también tú estás con la relación con tus hijos tú le dedicas tiempo a tus hijos o tú vas a esperar cuando tú seas adulto o tu hijo sea un adulto para decir me perdí el desarrollo de mi hijo o sea yo creo o lo que yo he aprendido y lo que a mí me ha dado felicidad es poder entender que mi éxito está relacionado a mis afectos y a eso que yo le estoy dedicando tiempo a mis afectos sin olvidarme de que tengo que producir dinero para poder mantenerlo y punto mira eso está genial para terminar pero dijiste algo dijiste algo que no quiero no hombre dijiste algo que no quiero porque el otro día me puse a pensar en esto con el tema de los hijos tú sientes que hay algo tu mamá y tu papá o sea tú eres hija de padres divorciados yo tenía dos años cuando mis padres se divorciaron tú sientes que hay algo que que con tus hijos tú compensas venga que no voy a no voy yo ya estoy borracha ahora un poquito nada más no tú sientes que hay algo que con tus hijos tú compensas y que tienes que cuidar de no sobrecompensar te lo digo porque o sea pues yo con mi afán con el huevo yo me senté el otro día porque de verdad yo amo o sea yo no sé cómo explicar cómo yo amo a mi hijo eso no tiene explicación no hay manera de ponerlo en letra yo lo he intentado ay Dios mío no no hay forma yo se lo dije a la mamá el otro día es que yo no creo yo no creo ni siquiera que tú lo quieras como yo lo quiero no hay forma no hay forma de explicarlo y mucho de mi cambio de volver de Punta Cana de el trabajo tiene que ver con tu hijo tiene que ver con mi hijo y muchas de las decisiones tienen que ver con mi hijo pero también yo me he dado cuenta que tiene mucho que ver con con pensar en mi vida el hecho de que mi papá no estuvo conmigo en muchos momentos de mi vida claro eso es una fórmula que es así o sea yo yo no puedo decir que tuve un padre ausente ahora yo tengo un padre presente pero que no estuvo en mi casa además un padre que que fue siempre porque mi mamá es una mujer que expresa afecto a través de las acciones mi papá era un hombre que expresaba afecto punto entonces definitivamente cuando tú tienes una carencia cual sea es más cuando tú vives algo que es traumático para ti que tú viviste en tu niñez o en tu adolescencia relacionado a cualquier carencia o a una situación traumática tú quieres cuidar a tu hijo de que no pase eso te puedo dar un consejo no eduques a tu hijo con culpa tú eres un padre presente dale lo que tú como padre quieres darle con amor y con afecto te lo digo porque yo maneje muchas culpas también porque yo vengo de una familia de padres divorciados de muchos hermanos donde muchos de nosotros tuvimos que buscárnosla para vivir y para salir adelante y para progresar porque que una mujer soltera con siete muchachos no puede echarlo todo para adelante así fácil entonces no críes a tu hijo con culpa ámalo disfrútalo y olvídate de tus carencias dale a él lo que tú entiendes que debe darle y que te hace feliz compartir con él no a través de tu carencia porque tú sabes que pasa que cuando tú crías a tus hijos a través de tu carencia los sobreproteges y eso no es saludable para tus hijos para nada y te estoy hablando desde el aprendizaje porque con mi primer hijo que hoy tiene 19 años me dijo pero a Matías tú no lo dejas tal cosa ¿por qué? porque mi primer hijo yo lo críe con culpa y con miedo porque yo tenía mucho temor y yo quería hacerlo bien y yo quería ser la mejor mamá del mundo y yo quería no, yo no soy una super heroína yo a mi hijo tuve que sentarle un día y decirle mira yo soy una mujer imperfecta y aquí vamos a aprender los dos y tú me tienes que enseñar a mí como que te gusta y yo te voy a enseñar a ti como que yo entiendo que debe funcionar entonces entonces es un poco de tú trabajar tus carencias y no endosarle eso a tus hijos ámalo dedícale tiempo que eso es más que suficiente tú era necesario eso hey ese cualquier cosa si si te puedo dar terapia aunque estoy un poco oxidada no, no, no pero definitivamente no, pero es de verdad porque yo vengo de una familia también que pasó de todo y con mucha carencia y tuve el error de querer ser mamá sobreprotectora porque no le puede faltar nada porque como yo tuve carencias no a veces era tan saludable para que puedan forjar su propia personalidad definitivamente Cari Concholi gracias de verdad gracias por el esfuerzo por aguantar todas las veces que te dejé plantado señor yo tengo que decir públicamente que lo de Chalhub este es el tipo más caballero que yo he conocido en mi vida porque otro me hubiera dicho mira tú sabes que vete al carajo no hombre no hombre oye además de que lo que pasa es que yo veo esto o sea tú sacaste tiempo tú estás en tu casa sí tus hijos están en tu casa sí tu esposo está en tu casa sí claro o sea tú sacaste tiempo tú acabas de llegar de viaje sí y sacaste tiempo de tu familia vas a venir a sentarte aquí feliz de la vida y te lo agradezco pero no deja de ser un sacrificio tú me estás regalando lo más valioso que tú tienes en la vida que es tiempo ya es así entonces por eso yo soy así pero te quiero y yo a ti miren si disfrutaron el episodio yo espero que sí yo confío que si llegaron hasta aquí pues disfrutaron el episodio a Karina la puede seguir en arroba Karina de Rauri en cualquier plataforma 12 y 2 para seguir el programa y Karina y Sergio after dark Karina y Sergio after dark nuestro podcast el podcast búsquenlo que igual que el programa pues es un contenido distinto a este con una producción muy rica no estoy diciendo que aquí no hay producción mire carajo no pero lo que pasa es que a mi papá cuando yo dije ahorita en los días que está escuchando yo estoy seguro que me va a decir tú no tienes que no tienes que decir lo que quiero decir es que que hay o sea que está producido en torno a distintos temas valiosísimos para cualquiera que lo que lo consuma suscríbanse y compártanlo y cuando compartan este episodio etiqueten a Karina por favor gracias Karina a ti mi amor ay que rico coño cuánto tardamos para que se diera esto gracias por estar ahí los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye